y agentes de la Policía Preventiva y también agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales quienes han llegado hasta este lugar para resguardar la escena mientras que ya se está coordinando con el equipo de levantamiento del Centro de Medicina Legal y Ciencia Forenses e inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones para que sean ellos quienes den un dictamen exacto sobre la causa de muerte de esta persona del sexo masculino que lamentablemente ha sido encontrado en avanzado estado de descomposición en el interior de esta vivienda que parte o parte de las paredes de la misma son de bloque pero en sí la vivienda es de madera hemos ingresado donde está el cuerpo compañeros y hemos podido observar que era una persona que almacenaba bastante material reciclable como botellas y otros materiales que nos imaginamos que él vendía para poder subsistir porque él vivía solo en este sector, en esta vivienda que ustedes observan en las imágenes únicamente como don Ramón según la versión de los vecinos quienes tras cámara nos han manifestado a nosotros que así le conocían, ya no hay acceso a la vivienda sí pudimos captar imágenes exclusivas del cadáver el cual está tirado en el piso a un costado de un colchón y con una gran cantidad de basura la verdad en el interior de esta vivienda que prácticamente está completamente deshecha, abandonada pero que él por mucho tiempo vivió en este sector y que como les repito así le conocían aquí en la colonia Las Torres de Tegucigalpa quedamos al pendiente compañeros sobre la identidad exacta de esta persona del sexo masculino el cual ha sido encontrado en el interior de esta vivienda aquí en la colonia Las Torres de Tegucigalpa y también al dictamen del médico forense sobre la causa de muerte de esta persona que únicamente ha sido identificado por los vecinos preliminarmente como don Ramón ya los agentes de la DPI están llegando hasta este lugar para comenzar las diligencias investigativas y posteriormente al no haber familia obviamente lo van a trasladar hacia la morgue judicial capitalina para comenzar a realizar la autopsia y esperar para ver si algún familiar se hace responsable y retiran el cuerpo de la morgue nos estaban solicitando la ayuda para un ataúd pero hay que verificar si hay familia con el mismo apellido de él y pues si lo van a retirar de la morgue también en el estado en que ha sido encontrado en avanzado estado de descomposición y con gusto pues como medio de comunicación del pueblo les estaremos apoyando es lo que les puedo informar a esta hora de la noche compañero, cuando ha sido encontrado el cuerpo sin vida de esta persona del sexo masculino aquí en la colonia Las Torres de Tegucigalpa ya las autoridades comienzan a llegar para realizar las inspecciones correspondientes y posterior a ello el levantamiento cadavérico con las imágenes de Axel Flores a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HSH Daniel Méndez les informa yo retorno con ustedes bueno muchas gracias compañero Daniel gracias